Muy buenas chicas y chicos, soy Fenix, bienvenidos de nuevo a Construction Simulator 2 Como podéis observar ya tengo aquí la hormigonera comprada y bueno, esta vez no he comprado la CAD porque la CAD me costaba exactamente lo mismo, pero solo podíamos llevar, creo que son 9 toneladas de hormigón y esta otra hace 12, lo que quiere decir que para construcciones muy grandes pues me va a venir mejor esta ciertamente, molaría tenerlas todas de la marca CAD, pero bueno, esta de Lever, Lever, creo que se dice más bien también mola, la verdad, me parece que está bastante guapa y es súper grande Bueno, pues vamos a ver que trabajos tenemos, como veis tengo aquí bastante dinero, está haciendo algún trabajo más pero los trabajos que he hecho es repetidos porque por lo visto me lo va repitiendo os quería enseñar una cosita que yo no me había fijado pero el otro día mirando en el mapa me di cuenta de una cosa y es que fijaos que aquí tenemos otras, no sé si son otras ciudades o otras partes de la ciudad que están más a las zonas de fuera si os fijáis aquí, me dice que tengo que estar a nivel 5, ahora estoy a 4 y puede que con este siguiente trabajo igual llego al 5 o andaré cerquita y ese es nivel 10 y nivel 15, o sea que vamos a tener bastantes más trabajos y además tendremos toda maquinaria al subir el nivel evidentemente voy a ver voy a ver a ver que trabajos tengo vale pues tengo vivienda estándar, huela madre mía, 105.000 esto ya son palabras mayores eh la entrega del yacimiento que ya la he hecho tengo esta otra que es en una vivienda de dos plantas que son 95.980 que en principio es todo eh hormigonera por lo que veo, llevar cargas y usar la retroexcavadora vamos a ver que tenemos en la casa estándar en la casa estándar tenemos la excavadora, colocar componentes, compactar la tienda, o sea que necesitaremos una pisonadora y cimientos de hormigón, vale, pues... ola, pues esto lo paga súper bien eh, cimentación de hormigón yo creo que vamos a estar, este trabajo ya son tres martillos los que salen aquí, o sea esto ya es nivel de dificultad no sé tapador, no sé que es ese sinceramente tenemos esta así y va lo primero que tenemos que hacer es llevar una excavadora apropiada a la obra Vamos a meternos en la excavadora Aquí Y nos vamos para la obra Bien, pues ya estamos en la obra Y a ver qué es lo que tenemos que hacer ahora Escavar la siguiente zona marcada Uy, madre mía Vaya pedazo de agujero que tenemos que hacer, ¿no? Pásalo, bestia Darle para atrás Y esto pues ya es como otras veces que habéis visto O sea, no tiene ningún misterio, la verdad Es simplemente hacer un agujero Esta vez lo vamos a tener que hacer bastante hondo Por lo tanto, pues vamos a tener que tener un poco de cuidado A ver Que me ponga bien en posición Un poquito más Yo creo que por ahí Puede ser Que hagamos el agujero bien Ahora vamos a poner aquí Y yo creo que voy a echar la tierra Allí de frente Que va a ser la mejor zona Vamos para allá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, pues ya tenemos hecho el agujero, retroexcavadora, hay que sacarla de aquí. Lo que vamos a hacer va a ser, quizás nos trae esta tierra, que no la queremos para nada. Despeja la zona. A ver, ahora tenemos que poner el brazo en posición. A ver si ahí nos lo da por buena. Vale, ahí está bien. Vamos a sacar la máquina de aquí y vamos a ver qué es lo que nos pide hacer ahora. Vale. Coloca los siguientes objetos del lugar marcado en zona azul. Destino a marcar tres elementos de canalización de un metro. Origen, la obra. Vale, pero eso tendré que usar el camión pluma, me imagino. Vale, debería ir a por el camión. No te ha dicho nada. A ver, vamos a aparcar aquí la máquina. ¿Qué pasa esta planta que mueve ahí? Hace cosas raras. A ver, vamos a ir a por nuestro camión pluma. Bueno, pues vamos a extender la máquina. Y vamos a ver. Vale, ahí estaría ya para recogerlo. Perfecto. Enchamos el primero. Vamos a subir. La verdad es que va a ser, yo creo que facilito. Daros cuenta, está prácticamente en su zona. Vale. Vamos un poco de esto hacia allá. A ver, saltate, por favor. Vale. Ahí directamente te lo engancha a él. Nos vamos a imaginar que tenemos otros trabajadores que son los que lo acoplan. Y a los suyo. Y a otro. Que otro. El segundo, vamos a por el tercero. Ya casi lo tenemos ahí, bueno ahí estaría, estaría completada y nos coge, despejar la obra, vale, y nos ha cogido y nos ha desaparecido por un momento la tubería, increíble. Ahora me imagino que lo que tenemos que hacer es taparlo. Vamos a recoger bien el brazo y a sacar de aquí nuestro camión pluma. Ahí está bien, a ver si nos lo da por bueno también o antes. Perfecto. Ahora vamos a aparcar aquí este camión. Esculpe el terreno como se muestra. Vamos, lo que tengo que hacer es echar la arena dentro del hueco para tapar la tubería, evidentemente. Esculpe, me ha encantado eso. Entramos en la máquina y vamos a coger la tierra y a echarla. A ver, vamos a cambiar de vista. Ahí está, me rayo un montón, la verdad. Vamos a coger más tierra. Bueno, ahí ya lo tenemos a tope. Vamos a coger. Ay, Dios mío que no deja salir ahora. Vamos a ver. La verdad es que no me termina bien de convencer este juego como están hechas las físicas de las máquinas y todo eso, eh. O sea, creo que aún le falta un poquito. En alguna de las actualizaciones deberían mejorar esto un poquito porque vaya tela. a veces es un poco raro. Vamos a ver. 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 Perfecto. Vamos a ver. Perfecto. Vamos a ver. Qué chulo. Está chula, eh. Está chula. La cavidad no me convence mucho. Es muy... muy tal. Volaría más, aunque no lo puedes manejar desde dentro, por lo menos que hubiera una persona o algo así. Sería más chulo. Pero bueno. ¡Lo que lindo es esto! Madre de Dios. Esta es la velocidad Esta es la velocidad máxima Casi Si, es kilómetros por hora 100 millas por hora Hola Bueno pues Por suerte Venga que ya casi estoy Madre mía Después de dos años Hemos llegado a la obra Y Después de ver esto Ya se Porque tienes camiones Y puedes comprar la plataforma Para llevar maquinaria Porque evidentemente Cuando tienes que llevar una de estas Madre mía Es super lenta Vale Pues ahora le damos aquí Ulo, ulo, ulo ¿Qué hace? Mira como aplasta Tata, 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 tata Pero El montón de ese No me lo aplaste No sé si no lo voy a quitar Ese montón de arena Ah, sí, sí lo aplasta Así Ulo, ulo Qué raro se maneja esto, ¿no? Madre mía que La hemos liado Pues nuestra espionadora Es una mierda Que no puedo con un cacho a tierra Me cago en la leche Yo ya empiezo a aprisionar el de aquí Pero voy a dejar todo ya aprisionado Para que no se queje Luego vienen Me quejan Madre mía la que estoy liando Un poquito raro Apisonándonos Esto Otra vez Vamos a ver Si consigo Aplastar un poquito esto Antes me ha dado la sensación De que Según pasaba al lado Lo han aprisionado Un poco Ahí, ahí, ahí Ahí me lo está haciendo Claro es que si lo hacemos así Pues seguimos quitándolo de encima Porque si no Igual no me lo va a dar Por bueno Hasta que no consiga hacer eso Vale, vale, bien O sea, casi lo tenemos ahí Bien aprisionado Venimos por aquí un poquito Así Como lo vamos cogiendo Y lo vamos dejando ahí Bien aplastado Ya casi lo tenemos Vale Pues ahí estaría Hola Este mes Hay cosas que no pueden ser A ver Madre mía Qué complicado Va a poder ser recto Vamos a empezar Otra vez a aprisionar Vale Vale, pues ahí no lo da por bueno Pero vamos Quien lo dice A mí parece que esto Está bien hecho Vale Pues ahí ya nos paga La parte de la apisonadora Vas a necesitar hormigón nuevo Para hacer tu siguiente tarea Evidentemente no deberá ser hormigón viejo Hormigón de los elementos marcados Ok Vale Pues vamos a aparcar esta otra máquina La gente que desaparece Vale Pues vamos a estrenar nuestra máquina hoy Nuestra hormigonera Que todavía no la he usado en ninguna obra Vamos a ir a buscar Hormigón A la gravera y A echar toda aquella zona que tenemos aquí No sé exactamente Lo que no me gusta mucho Estoy viendo Es que no te dice exactamente Que cantidad tienes que echar Que cantidad tienes que echar O que cantidad te hace falta Y tampoco te lo marca Cuando estás echando en la hormigonera O sea Vale Tienes más o menos que imaginar Cuanto Cuanto cogería y cuanto debería de ser Pero es que Un poco complicado calcular Y Necesito Ay Dios mío que me paso Si la obra me dijeran Por ejemplo Necesita 6 metros cúbicos Pues yo ya sé La hormigonera que es de 12 metros cúbicos ¿Metros cúbicos? Si Bueno ya ni sé De lo que es Bueno el caso es Que si me cogiera y me dijera la cantidad Pues yo más o menos calculo Que con media cuba Ya lo tengo hecho Pero Claro Si no me cogí Y no me dicen nada Pues directamente ¿Qué hago? Lo lleno a tope Y en realidad Así Lo que estamos haciendo Es perder dinero Ah pues la hormigonera esta Corre lo suyo Esta hormigonera Corre lo suyo Hay que decir Así Para controlarla Cuando se gira Fijar lo que se va Muy bien Haciendo rueda Vale Y Tenemos que entrar A esto Que es el Concreto Vamos a rellenarla Yo creo que voy a rellenar Solo tres cuartos De la máquina Porque creo que va a ser Más que suficiente Creo que voy a rellenarla Me va a joder Vale Trecient mil Le hemos pagado en hormigón Casi nada Salto tres mil Vamos A ver Vamos para allá Pues dale Ya estoy en la obra Para rellenarla Con todo el hormigón A ver Que es lo que podemos hacer Con esto Con todo lo que Tiene esta hormigonera Reyendo tres casas Como esta Por lo menos A ver Ahora vamos a hacer esto Y ahora vamos a hacer esto Y fijaos que yo solo Pues ya se va extendiendo Pues es como si tuviéramos A gente ahí trabajando Que lo que están haciendo Ellos mismos Pues es ir extendiéndolo todo Por el Por la obra No Para 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 Coloca Los siguientes objetos En lugar Marcado de azul Dos por madera Y Dos por MDT Vale Nos ha sobrado Un poquito Dentro de la Cuba Así que Luego tendré que ir A coger y a venderlo Aunque bueno De momento no voy a dejar No siento que Nos hiciera falta Un poquito más Vamos a aparcar aquí La hormigonera Y ahora vamos a coger Nuestro camión Para ir hasta la tienda Pues ya estoy aquí Dando de marcha atrás A ver si Entramos en la tienda Vale Lo voy a abrir Voy abriendo Y voy a entrar en la tienda Y directamente Si hacemos así Dando la barra espaciadora Tenemos Exactamente Lo que necesitamos Pero ahora me estoy dando cuenta Que es Que no se Eh Voy a salirme un momento Dos de madera Y dos de MDF Vale Vamos a meternos otra vez En la tienda Y tenemos Dos de madera Cada uno de MDF Opciones Entrega Para llevar Y necesitamos Dos de madera De maderos Apagamos Otros cuatro mil Seguimos Y ya lo tenemos ahí Todo para cogerlo Así que Bastante Bastante bien Eh A ver Vamos a levantar esto Y vamos a coger todo O Qué Gü S Sat Qué 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 Ahí está, colocamos. Me gustaría colocarlo a lo ancho, no así como me dice él. Ahí tenemos otro, vamos a ver, para coger este otro, este hay que subirle más porque tenemos que pasarle por encima del otro, ahí más o menos está y pues ya tenemos todo para llevarlo a la obra. Vamos a pegar el brazo y lo vamos para allá. Bien, pues vamos a quitar la fijación de la carga. Y ahora cogeremos ya y lo pondremos en su sitio. Ahí donde nos piden que se lo dejemos. Me imagino que luego nos va a tocar seguramente colocar algo. Aquí está el primero. Yo me imagino que desde aquí llega sin problema nuestra grúa. Vale, ahí llega sin problema. Vamos a coger este ahora que nos pilla cerca. Vamos a ir. Y vamos a ver el otro que nos queda. Ya casi lo tenemos. Miradlo para dejarlo bien encajado. Un poquito. Un poquito. Un poquito más. Ahí está. Vale. Pues ahí lo hemos dejado. Perfecto. Despejar la zona. Despejar la zona. Vale. Ya lo sabemos. Madre mía. El tío. Como se pone cada vez que dejamos algo en la obra. Como se pone cada vez que dejamos algo en la obra. Vale. Pues hemos subido otros niveles. Esto ya quiere decir que ya tenemos abierta la otra ciudad. ¿Eh? Mola. La empresa crece. Y prospera. Busca nuevas oportunidades para ampliar el negocio. Guay. Pase completada. Eh. Coloca los siguientes objetos en el lugar marcado de azul. Destino. Zona marcada. Origen. La obra. Dos bastidores de madera para la ventana de dos metros. Y un bastidor de madera para tabique de cincuenta centímetros. Me ha parecido ver como que hay. Eh. Me ponía que hay maquinaria nueva. Antes de que saliera eso. Pero no estoy seguro. Porque ha sido un poco rápido. Vale. Vamos a dar. La vuelta al camión. Para que la pluma. Este colocada lo mejor posible. Vamos por aquí. Vale. Yo creo que aquí. Eh. Podré cogerlo bien. Vamos a. Entender bien la máquina. Vale. Bien. Perfecto. A ver. Vamos a subirla. Vale. Vale. Vamos a poner. Primero. Esta de aquí. Estaba en elwanza. Vamos a poner. Vale. Para que lo que da, lo que sea es, como si una vez. Vamos a poner. Y aquí. Vamos a poner roto. Vamos a poner. zweit, vamos a poner. Ahí la dejamos, voy a poner la otra, y esta va directamente aquí, ese ya estaría. Vamos por la otra, para arriba, un poquito hacia atrás, ahí más o menos está la área completada. Fase completada. Coloca los siguientes objetos en el lugar marcado de azul. Tienda de materiales. Madre mía, tenemos que ir a poner más materiales a la tienda. Ya estoy de nuevo con los materiales. Bueno, como veis, está haciendo un poco de colocarlos un poco raro a ver qué sucedía. Pero bueno, el camión va bien. Yo creo que no le han metido nada de las físicas de que si le cargas así un poco raro que pase algo. Así que no está mal. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger estos. Vamos a llevarlos para allá, primero el último. vamos al fondo. Ahí está. Voy a coger ahora el cajón pequeño. No el cajón, vamos, la parte pequeña. Ahí está. Bueno, ya se nos ha hecho de día. Madre mía. Aquí el día y la noche es un poco raro. Siempre hay casi la misma cantidad de luz. Vale, tenemos dos. Y luego tenemos que montar el tejado de la casa. Como sabéis, es una casa simple, es solo una planta. Por lo tanto, no va a ser una gran cantidad de trabajo. Está bien porque la verdad es que lo pagan, pero de muy bien, la verdad. Ya que no nos podemos coger de este trabajo, ciertamente. Un poquito. Madre mía lo que le cuesta esto girar a la leche. Ahí está. Y vamos a coger el último de tablones. No, de tablones, no. Estos no son tablones. Yo creo que son contrachapados, si no lo que me confundo. Contrachapados. Pues ahí está. A ver, ¿ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar el camión de la obra. Madre mía. Vale, porque está molestando esta parte de aquí. Tengo que subir esas partes para hacer el tejado. Mira que se queja la virgen. Ah, vale. Pues mira, ya no me hace falta quitarlo. Uno por bastidor para el tejado exterior de diez metros. Bien. Uno, dos, tres, creo que son cuatro. Los que hay que poner. Creo. Seguro. Ahora hay que ir haciendo al ensayo de donde. Ahí. Y. Uf. Madre mía. Pues sí. Yo creo que no llega ahí. Creo que no va a llegar la máquina. Igual sí. Pero uff. Va a tener que ir haciendo un poco de truquillo. ¿Veis? El truquillo. De coger y dejarlo. Le falta un pelín. Va a llegar. Pero no. Uff. Estoy. Un poquito lejos. Venga. Gira. 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 Por dios. Vale. Uff. Bueno. Bueno. voy a tener que hacer así, poniéndola así porque es que, si no, no llego. Tarea completada. Vamos a ver, no puedes decirme de colocarlos todos y ya está. Me vas a estar diciendo tarea, tarea. Estaba tirando, ¿no? Vale, colocamos este otro. Y este si llegamos sin ningún problema. Lo vamos a girar. ¿Sabes que he pillado un poco raro? Yo creo que esto sería mejor con una grúa estática. Mejor que con el camión pluma, pero bueno. ¿Quién soy yo para decir cómo se tienen que hacer las cosas? ¡Hala! Que nos ha quedado la leche, ¿eh? Ni Adele de lo coloco también. A ver, vamos a por el otro. Que sí. Venga, otro más. No entiendo por qué no han cogido y han hecho directamente el coger y el ponerlo. No veo la dificultad. Ahí cogemos el otro. Venga, venga. Nos venimos aquí. Y vamos a girarlo. Ya casi lo tenemos. Ya hemos casi terminado la casa. Además hemos subido de nivel y eso está genial. Yo creo que por ahí puede estar perfectamente. Delante. Delante. Vamos. Perfecto. Ahora tenemos que poner el último. Vamos. Vamos para allá. A ver cómo hago esto. No es fácil, ¿eh? A ver. Ahí me va a tocar un poquito. Ahora. Vale, pues casi lo tenemos colocado, ¿eh? Yo creo. Vamos a ver un poco. La cámara está estática. A veces es cámara de gancho. Es que es súper rara. Colega. Vamos a bajar. Ahí está. Pues otra tarea completada. Retire la maquinaria de la obra. Ok. A sus órdenes. A ver. Vamos a empezar a replegar esto. Ahora tenemos que girar desde acá. Pues no sé si. Casi lo vemos bien. Creo que ya hemos terminado con este trabajo. Vale. Pues sí. Hemos terminado. Fijaos en la cantidad de trabajos que hemos tenido esta vez, ¿eh? Nos hemos llevado una bonificación del 10% por aquello que tenemos aprendido a subir niveles. Y hemos ganado 105.000 más el 10.000 de la bonificación. Y dejados el XP. O sea, la experiencia. Hemos ganado 1.676 más 168 por la bonificación. Madre mía. Esta vez ha salido súper bien, ¿eh? Ha salido súper bien la cosa. Vale. Pues vamos a ver un momentito. ¿Qué maquinaria ha salido? Vamos a entrar. Vale. Tienemos aquí todo esto. Queda lo que ya teníamos. Hacemos esto. ¡Ula! No puede ser. Ya tenemos esto. Ya tenemos para pavimentar. Para asfaltar. ¡Ula! Y esto es una perfiladora de pavimento. Exactamente no sé lo que es. A mí no sé que estas son las máquinas que cuando coges y quieren levantar una... Zona de asfalto lo que hacen es que pican esa zona concreta. O sea, lo hacen como... Yo que sé. Como si fuera un carril. Y la pisonadora esta chiquitita. Que mola un huevazo. ¡Buah! 79.000. No es caro. ¡Hala! 300.000. ¿Qué dice loco? Y otros 300.000. Pfff. Y el alquiler mil pavos por minuto. ¡Buah! Se os ha ido la olla, chavales. Se os ha ido pero mucho. 17.000 la plataforma. Y vamos a ver cuánto nos cuesta un camión. Porque si... Esto sí que vale 83.000. O sea que... Eh... Pues tengo... Tengo para comprarlo. La tengo para comprarlo. Y va a ser bastante necesario. Porque la... Las... Las apisonadoras. Eh... Pfff. Y todas estas. A ver cómo nadie dice las llevo. Si no es con una... Una de estas. Bueno. Pues... Con la visión ahí de fondo de... De la casa que hemos construido. Yo creo que vamos a terminar por hoy. Porque ya está bastante bien este trabajo. Y hemos gastado... Hemos ganado un montón de dinero. Eso sí. He visto que este... Esta semana. O este mes. Exactamente ya no me acuerdo. Hemos... Eh... Gastado un montón de dinero. Comprando la... La nueva maquinaria. Así que es normal que tengamos tanto. Bueno gente. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡HASTA LUEGO!